Hoy leeremos como si fuese de Marina Colasanti. De nada avalió la coraza contra el filo de la espada. La sangre corrió entre las rendijas metálicas y el joven rey murió en el campo de batalla. Tan joven que no dejó un sucesor adulto para ocupar el trono de su linaje, un niño o su hijo. Antes de que sellaran la tumba se reunieron sus fieles capitanes. La elección de un nuevo rey no puede esperar. Y determinaron que el niño habría de reinar. La corona le correspondía por derecho. Que comenzaran pues los preparativos para ceñirla sobre su cabeza. Se preparaban las fiestas de la coronación mientras que los capitanes instruían al niño sobre su futuro. Pero en razón de que el rey Supaenre había sido muy amado por el pueblo y temido por sus enemigos. Y porque el rostro del niño era tan dulcemente infantil. Se tomó una decisión sin precedentes. En el día de la gran fiesta antes de que la corona fuera depositada sobre los rizos del nuevo rey. La reina Maenri se adelantó y frente a toda la corte fijó sobre su rostro una máscara con la efigie del Paenri. Así habría de ser coronado. Así habría de gobernar. Y las campanas tañaron en todo el reino. Muchos años pasaron. Muchas batallas. El niño rey había dejado de ser niño. Ahora era un hombre. Sobre la máscara sus cabellos empezaban a encanecer. Su reino también había crecido. Las fronteras extensas exigen una defensa constante. Y en la batalla en que defendía la frontera del norte, acosado por sus enemigos, el rey fue abatido en el fondo de un barranco sin que de nada sirviera la coraza. Antes de que cerrara los ojos, se acercaron sus capitanes. Le retiraron el yelmo. La sangre manaba de la cabeza. El rey jadeaba. Parecía murmurar algo. Con un puñal cortaron las tiras de cuero que sujetaban la máscara. Por primera vez, se retiraba aquel rostro pintado al que todos se habían acostumbrado a reconocer como si fuera el suyo. Pero el rostro que apareció tras la máscara no era el rostro de un hombre. La boca infantil se movía todavía con mudas palabras. Los ojos del rey se ocultaban en un rostro de niño.